Es fundamental cuidar el trabajo regional, muchas veces funciona como contrapeso la inversión en distintos tipos de emprendimiento que ustedes a partir de estos recursos van a poder llevar adelante. Sabemos que no alcanza para todo, pero son pasos más que vamos dando hacia adelante. Es un momento que exige de solidaridad, de responsabilidad, de prudencia. Es un contexto de crisis global donde tenemos que fortalecer más que nunca lo local. Y no hay nada más local, más importante que trabajar y ayudar a los municipios para nuestro gobierno. Así lo hemos entendido desde el primer día en la provincia de Buenos Aires, sabiendo también que por más voluntad que ponga un intendente, no puede hacer todo lo que necesita su municipio si no se complementa con este tipo de recursos. El Fondo Federal Solidario nos va a ayudar también para apuntar a los presupuestos de ustedes que muchas veces nos transmiten que, de acuerdo a lo que tenían previsto, han sufrido alguna baja. Bueno, esto está orientado precisamente en ayudar de esta manera y todas las que estén a nuestro alcance. Porque más allá que nos encaminemos a una nueva elección el 23 de junio legislativa, no nos podemos distraer de lo que es un tema central, que es dar respuestas concretas, soluciones a los problemas, porque cuando se trata de trabajo, de seguridad, de salud, de educación, nos tienen que encontrar unidos en defensa de la vida. Y por eso creo que especialmente luego de la conmoción que nos generó a todos, que nos ha llegado de distintas maneras la desaparición física del entonces presidente, del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, creo que si hay una influencia positiva que tiene que guiarnos también, es esa convivencia democrática, ese respeto a las instituciones, ese trabajo por mejorar la seguridad ciudadana, ese apego a nuestra constitución.